Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, pues nos sentimos agradecidos con el Señor, gozosos, contentos, pues que estamos el día de hoy aquí trayendo la palabra del Señor, pues estamos contentos porque el día de hoy el Señor nos permite una vez más respirar, estar sanos, nos permite un día más de vida, y pues estamos dispuestos a traer esta palabra, amén, que el Señor me ha entregado. Vamos a estar leyendo en Salmos, Salmos 22, un Salmo hermoso, maravilloso y precioso, que se escribe en un momento de angustia, y pues en el nombre de Jesús vamos a estar trayendo esta palabra, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo, gloria al Señor. Pero tú eres santo, tú que habita entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú les libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¡Gloria al Señor! Dios es bueno, mi hermano, y quiero que hablemos un momento acerca del silencio de Dios, el silencio de Dios. A veces llega un momento en nuestras vidas donde vemos que Dios hace un silencio, Dios hace una calma en nuestra vida, y nosotros nos comenzamos a sentir un poco fuera de nuestro sí. Nos comenzamos a sentir un poco fuera de nuestra zona de confort. Siempre nosotros ha llegado un momento en nuestra vida donde le hemos preguntado al Señor, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué ha pasado en esta situación que consigo, que no estás conmigo? Y en ese momento de gran angustia y de desespero, cuando vemos que las puertas casi se cierran por completo, o si no es maya, todas están cerradas, pues sentimos que no hay nada positivo a nuestro favor. Pensamos que ya Dios nos abandonó, que estamos solos, que estamos completamente solos, y que Dios no hace nada para ayudarnos, no hace nada para socorrernos. ¡Gloria al Señor! Y pues, es ahí, en ese momento justo donde muchos, muchos de nosotros tendemos a desmayar. Muchos de nosotros tendemos a retroceder. Muchos de nosotros nos quedamos con que ya no queremos seguir avanzando, y de esta manera perdemos tantas cosas que hemos conseguido en el avanzar en nuestra vida cristiana, gloria a Dios, gloria a Jesús. En este capítulo vemos que el salmista estaba en una etapa de su vida que seguramente no veía la mano de Dios. Seguramente él sentía que la mano de Dios ya no era extendida hacia él, y que el favor de Dios quizás ya no estaba de su lado. Yo creo que todos nosotros, todos nosotros, sin excepción, ha llegado a ese momento de angustia, ha llegado a ese momento donde decimos, Señor, ya no podemos más. Señor, necesitamos de tu ayuda, Padre, no me abandones. Y pues es tan de esta manera que vemos que el propio Jesús, en una oportunidad, expresó estas palabras. El propio Jesús dijo al Padre que sentía que lo había desamparado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando Jesús estaba en esa cruz, se sintió por un momento solo, se sintió por un momento desprotegido, se sintió por un momento que ya Dios no estaba con él. Estamos hablando del Jesús hombre, del Jesús 100% hombre, porque sabemos que Jesús es Dios al 100% también. Pero Jesús allí, en su humanidad, también sentía, también sentía que el Dios Todopoderoso lo había abandonado. Y pues, nosotros a veces creemos que estamos en un sitio encerrado sin esperanza, que estamos en un sitio sin solución, que estamos en un sitio donde todo parece ir a nuestra contra. Y déjame decirte que aunque parezca que hay silencio de parte del Señor, que aunque parezca que el Señor no está trabajando a tu favor, cuando parezca que el Señor te ha dejado solo o sola, el Señor ahí está contigo, el Señor siempre está con nosotros, el Señor jamás, jamás, nunca de los nunca nos va a abandonar, nunca de los nunca nos va a desamparar. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto auxilio. Creamos siempre en el Señor Jesucristo, que va a estar ahí con nosotros. Gloria a Jesús. En muchas ocasiones miramos que no hay esperanza ni salida para los problemas, y vemos como todo parece acabar. Y a veces, hasta nuestra fe, hasta nuestra fe se ve en juego. Gloria al Señor. Nuestra fe a veces, al pasar los problemas día a día, pensamos que nuestra fe se está acabando, que nuestra fe está escaseando, que nuestra fe está menguando. Pero déjame decirte, hermano, déjame decirte, amado pastor, ministro, que me estás viendo, que el Señor no te ha desamparado, el Señor está contigo, el Señor no te ha dejado solo. Tu fe día a día tiene que crecer. Tu fe día a día tiene que seguir creyendo en el Señor, alimentando en el Señor, alimentándose del Señor. Gloria al Señor. A veces pensamos que el Señor no está de nuestro lado, estamos haciendo las cosas malas. A veces pensamos que Dios no está de nuestro lado, y estamos fallándole en algo. Pero déjame decirte que como hijos del Señor, que como hijos y guerreros del Señor, tenemos que pasar por problemas, por luchas, por tribulaciones. También nos llamamos desiertos. A veces en nuestra vida sentimos escasez de algo, y es que nosotros, como guerreros del Señor, debemos saber vivir en todo momento. Debemos saber vivir en cada momento que se nos presente en la vida. Decía el apóstol que él podía, que él sabía vivir en abundancia y sabía vivir en escasez. Tenemos nosotros que aprender a vivir en la manera que estén pasando los días. Hemos pasado momentos de luchas y de pruebas. Quizás ahora estás pasando un momento donde no escuchas al Señor. Quizás estás pasando un momento que sientes tú que hay sequía espiritual en tu vida. Y déjame decirte que no es así. Déjame decirte que el Señor está allí. Que aunque tú no lo sientas, y aunque tú no lo veas, el Señor te está respaldando en todo momento. Gloria a Jesús. A veces pasamos por problemas que creemos que de esa no vamos a salir, y que de esa ya no la contamos. Pero déjame decirte que el Señor es tan poderoso y tan maravilloso, que el Señor te va a sacar de allí, te va a sacar de ese pozo de la desesperación, de ese pozo de los enabosos, y te va a levantar, y te va a sacar, te va a proveer lo que necesites. Lo que necesites para seguir adelante. Cristo vive, aleluya. Gloria sea al Santo de Israel. Gloria sea al Señor maravilloso. A veces, hermanos, creemos que llegamos ya al fin de nuestra etapa. Que llegamos al fin del tiempo que estamos viviendo. Y creemos que ya el Señor nos abandonó. Pero déjame decirte que aunque sientas que tú no puedes avanzar, que aunque sientas que estás desmayado, que aunque sientas que ya tu fuerza no da mal, entregues tus cargas al Señor. Entrégales tus cargas al Señor. Entrégales tus debilidades al Señor. Gloria al Señor. Cuando Dios guarda silencio, nuestra paz y nuestro gozo se convierten en preocupaciones. Nosotros somos personas que no estamos exentos a vivir en preocupaciones. Somos personas humanas que no estamos exentos a vivir radicales a lo que esté sucediendo sucediendo en el país, en la nación, en el mundo entero. Nosotros somos personas que sentimos. Y yo creo, escuche bien, yo creo que todo cristiano tiene una debilidad en común. Sí, como lo oye, todos tenemos una debilidad en común. Gloria al Señor. ¿Y cuál será, pastores, esa debilidad? ¿Cuál será esa debilidad que todos los cristianos sentimos en común? Déjame decirte que esa debilidad es sentirnos solos, sentirnos que Dios nos ha abandonado. Esa debilidad es la debilidad en común. ¿Pero qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12.9? 12.9 Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Jesús. Jesús, nosotros, nosotros podemos, hermanos queridos, sentirnos abandonados. Pero así nos sintamos, tenemos que tener en cuenta que no lo estamos. Porque cuando nos sentimos así, Satanás viene y ataja. Cuando nos sentimos así, Satanás viene a nuestras vidas y quiere hacernos sentir aún peor. Quiere sentirnos que no valemos nada. Quiere hacernos sentir que nosotros, como personas, hemos sido desechados delante de la presencia del Señor. A veces creemos que lo hicimos mal. A veces creemos que el Señor está allí y que nos ha abandonado. Pero déjame decirte que el Señor está a tu lado. Déjame decirte que Satanás te hace sentir que ya tú perdiste todo delante de Dios. Satanás te hace sentir que ya tú no eres nada delante de Dios. Pero déjame decirte que estás pasando por tribulaciones y por pruebas y es el Señor que está permitiendo eso para moldear tu carácter. Sentimos esa debilidad cuando Dios no está, pero bástate mi gracia, bástate mi gracia. Gloria al Señor. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando nosotros ya no podemos. Cuando tú le dices al Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis cargas, hazlo tú, hazlo tú. No importa lo que te haces, yo creo y yo confío en ti. Yo creo y yo confío en ti, Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? No sé si en este momento estás pasando por esa dificultad. No sé si en este momento sientes que ya no puedes más. Pero déjame decirte que Dios va a pelear por ti, Gloria al Señor. Dios va a abrir esas puertas, Gloria a Dios. Dios va a abrir esas puertas que tú sientes que se han cerrado, Gloria a Jesús. Mi Dios está allí para librarnos. Mi Dios está allí para librarnos, Gloria a Dios. Dios, debemos entender y conocer que cuando Dios guarda silencio es porque Él quiere tratar en alguna área de nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos dice. Y esto lo he hablado en muchas oportunidades, que nuestra fe debe ser moldeada. Y una vez lo dije, que no debemos pedirle al Señor que nos dé fe, porque fe ya tenemos. Ya nosotros tenemos fe. Lo que debemos pedirle al Señor es que aumente nuestra fe. Quizás hoy estás pasando por este problema y es porque el Señor quiere moldear tu fe. No te sientas solo, Él está contigo. Solamente quieres que confíes más en Él. Dale un voto de confianza al Señor. Dale un voto de confianza a Jesús de Nazaret. Dale un voto de confianza al Hacedor de Milagro. Si tú no permites a Dios que haga el milagro en tu vida, ¿cómo vas a conocer al Dios milagroso? Gloria al Señor. ¿Cómo vas a conocer a ese Dios maravilloso? ¿Cómo vas a conocer a ese Dios que puede hacer grandes cosas para ti? Solo te pido que cuando entres en ese desfallecer, que cuando entres en esa situación de que ya no puedes más, no te olvides de la oración, de la palabra, de la lluvia, de la lectura. Gloria a Jesús, de la vigilia, no te olvides de buscar al Señor. Busquemos al Señor mientras puedas ser hallado. Busquemos al Señor en todo momento. Señor, te encarezco que cuando sientas estar solo, busques más al Señor. El Señor nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar, pero requiere y amerita que lo busquemos más. Si entiendo que cuando nos sentimos solo, lo que menos queremos es buscar a Dios. Cuando nos sentimos solo, lo que menos queremos es leer la palabra. Cuando nos sentimos solo, lo que menos queremos es orar. Pero es allí donde el Señor prueba a sus verdaderos guerreros. Es allí donde el Señor prueba a los verdaderos hijos de Él. Que no importa la situación que esté pasando, no importa las circunstancias, siempre, siempre, siempre está llenándose de Él. Siempre está buscando de Él, siempre le está diciendo, Señor, aunque no te siento, lléname. Aunque no te siento y aunque no puedas, Señor, verte, yo sé que tú estás allí conmigo. Yo quiero avanzar, Señor, pero ayúdame. Ayúdame. Gloria a Dios. Todo lo que le acontece al hombre, trae consigo un plan perfecto de parte de Dios. Solo tenemos que ser pacientes. Solo tenemos que aprender a esperar en Él. Porque al final de la carrera obtendremos la victoria si nosotros no tiramos la toalla. Después de haber guardado silencio, por cierto tiempo, el Señor se va a arreglar a tu vida. Y cuando veas lo que el Señor hizo en todo ese tiempo de transición, de desierto, de problema, de dificultad, vas a entender cuál era el propósito de Dios para tu vida. Un propósito maravilloso que para poder llegar a Él debemos, debemos absolutamente pasar por el desierto. No podemos buscar los caminitos verdes para salir del desierto. Porque déjame decirte que cuando busques los caminos verdes y entiendas que por allí no era, vas a tener que empezar el proceso de nuevo. Vas a tener que empezar el proceso de nuevo. Digamos como nuestro Señor Jesucristo dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, que yo no tenga que pasar este problema. Si es posible, Señor, no me pase por esta dificultad. Señor, porque yo soy débil. Pero recuerda, Tú te perfeccionas en mi debilidad. Y que no se haga mi voluntad, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la Tuya. Yo necesito que Tu voluntad se haga en mi vida. Si es necesario pasar por aquí, no importa, Señor. No importa. Con tanto me acompañes en el desierto. Con tanto me acompañes en esos días cuando yo sienta que ya no puedo avanzar y me fortalezca. Señor, con tanto seas esa compañía, yo puedo pasar el desierto tranquilamente. Gloria al Señor. Dios va a abrir las puertas. Dios va a bendecir. Dios va a hacer todo lo que ha planeado con tu vida. El Señor te ha dado una palabra. No la creela. No la ves cumplida. No importa. Espera en ella. Espera en las promesas del Señor. Espera, espera, espera. Que el Señor te va a dar la victoria. Gloria a Dios. El Señor te va a dar la victoria. No te sientas solo. Tenemos con nosotros al Espíritu Santo. No dejaré huérfano. Dejaré con vosotros a otro Consolador. Al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Al Espíritu Santo. Nosotros conocemos al Espíritu Santo. El mundo no le ve. No le conoce. Pero nosotros conocemos y creemos en Él. Nosotros sabemos que es nuestra compañía. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor, mi hermano. No estás solo. Sigue adelante. Sigue luchando. El Señor está contigo como poderoso gigante. Gloria al Señor. Aunque un ejército se levante contra ti. No temas. No temas en tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra. Mantente confiado en el Señor. Mantente confiado en un Dios poderoso. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Yo quiero que oremos. Yo quiero que vayamos a la oración. Que le pidamos al Señor. Le pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Le pidamos al Señor que si estamos pasando por el problema. Sea Él solucionando. Le pidamos al Señor que sea Él bendiciendo nuestra vida en todo momento. Le pidamos al Señor que sea Él aumentando esa fe. Y que sea Él perfeccionándose en nuestra debilidad. Recuerda, recuerda, no estás solo. No estás solo. El texto bíblico que hablamos al principio decía que David se sentía solo. Pero dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No vas a ser avergonzado. Vas a ser librado del mal. Vas a ser librado de lo que está pasando en este momento. Sea enfermedad. Sea lo que sea. El Señor te va a libertar. El Señor te va a librar. Solamente espera. Confía. No vas a ser avergonzado. Si crees en el Señor, no serás avergonzado. La gloria sea para Cristo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es poderoso. Clama a Dios. Clama a Dios. La palabra del Señor dice, clama a mí. Yo te responderé. No dejes de clamar. No dejes de clamar. Empieza a clamar ahí en tus hogares. Allí donde nos están escuchando. Empieza a clamar. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Dios es maravilloso. Mantísimo Dios. Padre celestial. Padre que estás en gloria. Te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Padre, aunque estamos pasando mucho por problemas. Aunque estamos pasando mucho por tribulaciones, Señor. Queremos pedirte, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú supliendo allí en los hogares, Padre. Que seas tú allí en los hogares restaurando, Señor. Padre, creemos, sabemos y entendemos que en tú tenemos la victoria, Señor. Padre, si fuera por nosotros, no quisiéramos pasar por problemas ni por dificultades. No quisiéramos, Señor. Pasar por el desierto, Padre. No quisiéramos en ningún momento, Señor, mirar atrás, Padre. Pero a veces, Señor, a veces como humanos, Señor, sentimos que nuestro cuerpo ya no puede más, Señor. Y debemos entender, Señor, que tu vida es fácil, Señor. Y que tú ligeras nuestra carga, Padre. Ayúdanos, Padre, a traspasar nuestras cargas a ti, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a creer ciegamente en ti, Señor. Que aunque hoy estemos en medio del desierto, y a la derecha, y a la izquierda, y adelante, y hacia atrás, sea pura arena, Señor. Padre, Señor, queremos pedirte que nos lleves al manantial, Señor. Al manantial de tu espíritu, al océano, Señor, para poder refrescarnos, Señor. Para poder encontrar la paz que necesitamos, Cristo. Ayúdanos, Señor, a salir de las tribulaciones, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder vencer, Señor. Nuestra meta es recibir la corona. Nuestra meta, Señor, es llegar al cielo, Padre. Pero mientras llega ese momento, Señor, mientras llega ese momento, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Padre, puedes sentir en el espíritu que hay personas con llantos, con lágrimas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, recoge esas lágrimas en este momento, Padre. Trae memoria, Señor, de ella, y no olvides, Señor, ninguna de esas lágrimas que se han derramado ante tu presencia. Espíritu Santo, toca, toca, toca en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se está moviendo, se está moviendo de una manera especial. El Espíritu Santo está llenando allí tu casa. El Espíritu Santo está llenando tu vida. Hay personas con enfermedades que están siendo sanadas. Gloria al Señor. Hay una dama con un dolor en su cadera y su pierna. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad. Reprendo toda dolor en el nombre de Jesús. Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Ahora, espíritu de enfermedad, dolor, que vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Problema en la vista, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una persona con un problema en su ojo derecho. Está sintiendo un calor ahora. En el nombre de Jesús. Ahí recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Es Él quien lo hace. Te alagamos, Señor, te glorificamos. Dios, te bendecimos, Padre. Tú estás vivo, Señor. Tú reinas, Jehová. Tú reinas, Señor. Gloria a Jesús. Personas con problemas en la planta de sus pies. Ahora, en el nombre de Jesús. Reciben sanidad. Problemas con dolor en sus... Personas con problemas en sus piernas. Dolor en sus piernas. En el nombre de Jesús. Reciban sanidad. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Reciban sanidad. Te alabamos, Dios. Problemas en la columna. Hay dos personas que están escuchando aquí. Tienen problemas de hernia en la columna. En el nombre de Jesús. Cree. Cree en el Señor. En el nombre de Jesús. Reciban la sanidad que el Señor les otorgó. En la cruz del Calvario. El Señor entregó la sanidad en la cruz del Calvario. Toda gloria y honra para el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Señor, hay personas aquí que han estado pasando problemas económicos severos. Problemas económicos fuertes. No lo han dicho ni lo han comentado a nadie. Déjame decirte que el Señor abre las puertas de un polo. Lo que Satanás te quitó, el Señor te lo devuelve multiplicado. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Veo personas quebrantadas en llanto, allí en su casa, clamando al Señor, clamando al Señor para que su familia llegue a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, Dios salvador, Dios restaurador, Dios que convence de pecado. Gloria al Señor. Señor, te pido que traigas a tus pies, Señor, a aquellas personas que han estado en oración bajo mucho tiempo, Padre, para que vengan a tus pies, Señor. Se rompen las cadenas, Padre, se rompen las cadenas, gloria al Señor. Cadenas de esclavitud se rompen en el nombre de Jesús. Cristo los hace libres, libres en el nombre de Jesús, para que ven el paso al arrepentimiento. gloria a Dios, te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Personas postradas en cama, Señor, en el nombre de Jesús, dale la libertad, Señor. Padre, levántalo, Señor. Levántalo, Señor, así como levantaste a Lázaro, Señor, levántalo. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Te glorificamos, Dios se está moviendo. Gloria al Señor Jesucristo se está moviendo. Gloria a Dios, te alabamos, Padre, Señor, que eres poderoso, Jesús. Eres maravilloso, Señor, mi alma, te alabamos, te alabamos. Hay una persona con problemas en su oído, que está escuchando muy poco de un oído. En el nombre de Jesús, ahora mismo se restablece la visión. Se restablece la visión en el nombre de Jesús. Mi Dios está vivo. Cree, cree, cree. No tengas dudas, cree en el Señor. Cree, cree en el Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre, y te glorificamos, Señor. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres maravilloso, Padre. El problema de artritis, ahora, en el nombre de Jesús. Una dama con un problema de artritis en su mano, en el nombre de Jesús, le está pudriendo los yugos. Se está sanando en el nombre de Jesús. Ese calor que siente en tu mano es el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios. Te glorificamos, tú eres santo. Tú eres santo. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre, Jesús. De todo nombre, Padre. Amén, Jesús. Y amén.